¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cringuito! 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 de una persona. Sí, ¿verdad? Sí. Yeah, let's take this. Bueno, ya llegaron. ¿Usted quiere ser guatemalteco? ¿Usted quiere ser guatemalteco? ¿Usted quiere ser guatemalteco? ¿Usted quiere ser guatemalteco? No, pero... Yo tuve que estar con mi gente de allá. No, sí, sí. ¿Cómo? Bueno, como tres años. Me pegó tanto el acento. ¡Oh, el lector! Yo cuando iba a hablar con los dosis, yo decía, yo no lo sé con los dosis. Y yo claro que sí. Ni se produjo hablando con los dosis. ¿Qué? ¿Usted quiere ser guatemalteco? Sí, se guatemalteco. ¿Y después? Sí, se guatemalteco. La gente se ha guatemalteco también. Cuando me vean a trabajar, pues se crea que eres guatemalteco. ¿Qué? Con el acento. ¡Está festi! ¡Ah! Y después que me separe de ese, me conduce un año para que se me fuera. Sí. Pero esta sobrina que te dijo que ella, ella habla con los mexicanos. Ella habla con los mexicanos. ¡Oh! Sí. ¿Quién es el acento mexicano? Igualito con los mexicanos. Bueno, si no le decimos la mexicana de la familia. Tantita. Tantita. ¿Qué? Tantita. Lo que le gusta es comer comida mexicana y comer comida mexicana. ¡Oh! Tentita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!